Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Arcadio Cerda. Soy economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. La inflación y su impacto en el comercio, los hogares, la banca, las políticas públicas y el crecimiento económico es una de las principales preocupaciones que enfrentan los agentes económicos, tanto en el corto como en el largo plazo. En la FEM de la Universidad de Talca te entregaremos las principales herramientas para entender qué es la inflación, cómo se mide y sus consecuencias en nuestras vías y en las de las organizaciones. Recuerda que somos una universidad estatal que tiene clara su responsabilidad social y económica y fomentamos el pensamiento crítico en todas sus áreas. Sin lugar a duda, nuestras aulas potenciarán tu capacidad de gestión e investigación aplicada y podrás desarrollarte profesionalmente en un ambiente de excelencia. ¡Te esperamos!